Hola solecitos, en el video de hoy vamos a ver a Magneson de la Liga Premier y bueno, con este gran equipo ganamos lo que es la ronda entera el equipo que estamos usando en esta ocasión es a Magneson, este lo vamos a llevar siempre a Elite a Swampert y a Obstagoon los movimientos que necesitamos para este gran equipo es a Magneson lo tenemos que llevar siempre con chispa de ataque rápido ya que genera más energía de ataques cargados lo llevamos con Disparo Espejo ya que puede baitear uno que otro escudo y también tiene la probabilidad de bajarle el ataque al rival y de segundo ataque cargado lo llevamos siempre con Bolito Cruel ya que ya sabemos el daño del loco que puede hacer y bueno, en el caso de Swampert lo vamos a llevar siempre de ataque rápido con Disparo Lodo ya que genera más energía Hidrocañón que es su ataque de Community Day y Terremoto, esos son los movimientos que necesito para este equipo y bueno, en el caso de Obstagoon lo vamos a llevar siempre con Contraataque con Tajumbrío ya que se puede subir un poco más el ataque y con Lanzamugre ya que puede salvarnos de algún tipo de Hada y bueno, vamos a ver esta gran combinación y espero les guste y bueno, disculpar al principio ya que al principio no sé por qué no se grabó ya saben que mi aplicación está en mi contra pero nosotros lo que hicimos, el rival empezó con su propio Galay y cambió inmediatamente a Obstagoon nosotros lo que hicimos es cambiar rápido a Swampert y bueno, aquí ya le estamos dando súper rápido aquí nos va a lanzar el ataque, lo vamos a dejar pasar en principio vamos a cargar y vamos a lanzarles Hidrocañón para ver qué hace el rival vamos a dejar si lo deja entrar y sí, sí, en esta ocasión lo deja entrar aquí lo que vamos a hacer es escudar ya que no necesitamos para nada que gane la ventaja del cambio la tenemos ahorita nosotros entonces vamos a ver con qué sale al parecer se quiso, dije, vamos a lanzarle a lo que venga y ir a su Galay entonces ahí ya le estamos lanzando el ataque le quitó bastante energía y nosotros regresamos inmediatamente con nuestro propio Magneson le lanzamos el disparo espejo ya que con la vida que le quedaba era más que suficiente aquí vamos a lanzarle inmediatamente el volteo cruel ya que si entra es prácticamente toda la vida y bueno, ahí se la lanzamos cambiamos porque sabemos que nos debuffeamos nos baja la defensa cambiamos rápido a nuestro Obstagoon ya que con su contraataque le va a ir pegando súper fuerte y bueno, aquí le vamos a lanzar el Tajumbrío a ver qué pasa y nos busteamos, nos busteamos la verdad es que ya era más que suficiente con eso ya no era necesario ni siquiera bustearse pero tuvimos ahora sí que ese plus aquí vamos a empezar contra Dutiberonica creo que dice vamos a empezar a ver con qué nos sale aquí empezamos mal aquí empezamos súper mal y lo que hacemos es inmediatamente cambiar a nuestro propio Obstagoon ya que si cambiamos a Swampert puede que traiga un tipo planta y nos haría muchísimo daño entonces lo dejamos entrar este ataque cargamos al excelente súper bien aquí se lo lanzamos esperando bustearnos también porque ya sabemos que que muchas veces puede pasar entonces ahí lanzamos el ataque y vamos a cubrirnos porque no queremos ahora sí que perder a ese Obstagoon por algo el rival no quiso cambiar algo tendrá detrás entonces vamos a ver este lo vamos a dejar pasar ya que sabemos que lo vamos a resistir y lanzamos el Tajo Umbrío vamos a ver qué pasa aquí nos derrota la verdad es que lo dejé pasar porque dije tenemos un escudo bueno vamos a ver qué vamos a ver qué pasa entonces dejé que entrar a lo que fuera de cualquier manera no nos iba a destruir ese ese hidrocañón y bueno ya sabemos tenía en la recámara a ese a ese Binazur vamos a lanzar el terremoto que le quita suficiente vida lo dejamos en amarillo y inmediatamente sacamos a nuestro propio bueno ya nos derrotó y ahora viene el Magneson si nos quita un poco de energía ya que es demasiado débil pero pero aún así lo aguantamos súper bien porque somos tipo acero entonces lanzamos un disparo espejo ya que con la con la energía que le quedaba era más que suficiente y aquí regresa su su propio Swamper aquí lo que hacemos es es budarnos ya que tenemos energía farmeada y no podemos perderla y bueno aquí con un Voltio Cruel va a ser va a ser demasiada vida para ese para ese Snorlax y la quitamos casi la pintada de media vida sí fue como media vida y bueno ya con este con este hidrocaño vamos a hacerle suficiente daño pero pues él todavía le dio tiempo de cargar un golpe cuerpo pero hay que recordar que todavía tenemos a nuestro propio Magneson y ya con un disparo espejo es más que suficiente para para acabar con ese con ese Snorlax ya ya él saca su Swamper pero ya ya no le quedaba casi nada de vida a ver esto queda esta cosita ya está aquí empezamos contra Metagross nivel 100 y empezamos súper bien ya que está cero y a veces pues no nos hace casi daño entonces aquí lo que vamos a dejar es que entre el Garra Dragón vamos a cargar muchísima energía aquí le vamos a lanzar el disparo espejo para ver qué hace el rival y escuda efectivamente le quitamos un escudo y ahora sí vamos a lanzar aquí entre el Volteo Cruel y se lo lanzamos es prácticamente toda la vida lo que le quitamos ya que es tipo volador ese ese Dragona y el rival se retira ahí se retira no sabemos qué tenía detrás pero pero se retira aquí vamos contra ya saben que a veces se tarda un poquito entonces está cargando creo que esta es la batalla la que ganamos la que los dejamos sin nada me parece que es esta creo que sí empezamos súper mal empezamos súper mal y cambiamos inmediatamente a Swampert ya que no tenemos otra posibilidad y ya sabemos que Octagon es débil y miren nada más y miren nada más y pega ese terremoto toda la vida y efectivamente sí que pega todo lo dejamos destruido yo creo que el rival en cualquier manera debió haber cubierto pero no se lo esperaba o no sé pero en cualquier razón debió haber cubierto ese ese ataque ya vimos como lo destruimos en un instante aquí vamos a cargar energía este lo vamos a dejar pasar ya que pues no nos hace suficiente daño Machan sabemos que es muy débil entonces él sí tendría que cubrir si no ya está fuera y efectivamente cubre nosotros regresamos a Obstagon lo vamos a hacer a básicos ya que aunque nos quita mucha energía vemos que a Machan también le hace bastante daño entonces aquí cubrimos porque no vamos a dejar que que nos debilite y no él se queda con él tenía atrás sí entonces con un Tajumbrío obviamente tiene que cubrir si no se se quedaría fuera y ahí vamos a cargar energía le quitamos casi la mitad y nos busteamos nos busteamos hubieron varios busteos en esta ocasión no le hace mucho daño ya que es tipo siniestro y tipo normal entonces resiste cualquier ataque aquí yo creo que mejor el rival hubiera danzado la sombra en esa situación ya con el Tajumbrío y con el busteo era más que suficiente más que es muy débil ese Gengar a ver vamos a ver ahora empezamos contra otro entrenador y bueno vamos a ver cómo empieza aquí empezamos súper bien aquí empezamos súper bien vamos a ver qué hace y cambia a su propia Claferry aquí lo que hacemos es cambiar inmediatamente y cargar un poco de energía lo más seguro es que el rival trate de proteger a su Claferry y ahí vamos a lanzarle otro ataque efectivamente usa su escudo y nosotros también vamos a proteger porque no queremos que nos debilite vamos a ver si le sacamos el segundo escudo a ver si logramos destruirlo o gasta su último escudo o lo acabamos efectivamente sacaba su escudo no sabemos qué tendría en la recámara aquí sacamos a nuestro propio Magneton y bueno aquí es donde más se va a lucir Magneton van a ver ahorita por qué porque es donde más 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 se luce y bueno tenía Charizard que con un Bolido Cruel va a ser más que suficiente para destruir a ese Charizard y miren se lo elimina y todavía le queda energía para ese para ese Togekiss le quitamos energía y lo que hacemos es cambiar inmediatamente ya que nos habíamos debuffiado ya nos bajamos la defensa y aunque somos débiles lo que necesitamos hacer es cambiar y bueno aquí vamos a seguir cargando hasta Lanzamugre vamos a ver si llegamos y sí que llegamos vamos a ver el dañísimo que le hacemos por eso les recomiendo que lleven a Lanzamugre ya que miren el daño que les hace ay no aquí acabamos ya con él y es otra victoria para nosotros y bueno esta es la última aquí cobramos nuestras recompensas nos salió un Deino no salió muy bueno de Yuves pero pero es un Deino y lo atrapábamos como reclamamos subimos unos puntitos que ahorita está un poquito complicado subir los puntos creo que lo hicimos más difícil y bueno así terminamos nuestro video del día de hoy espero les haya gustado estas batallas ya que me gustaron muchísimo para subirlas Magneton pues es un Pokémon que puede venir muy bien en esta Liga Premier y bueno los espero en el próximo videito suscríbanse dejen su like y hasta pronto adiosito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!